Hola amigos de la huertina de Toni, bienvenidos a un vídeo más donde hoy estoy colaborando con mi hogar mejor, una web donde puedes encontrar un montón de tutoriales para tu casa y también para el huerto y jardín. En esta ocasión os presentamos cómo plantar un limonero en nuestro jardín. Una de las cosas más importantes a la hora de plantar un limonero es la época de plantación en su lugar definitivo. Plantaremos el limonero y en general cualquier tipo de cítrico a finales del invierno o principios de primavera y también si tenemos inviernos muy suaves podremos plantarlas en otoño. La segunda cosa más importante es elegir una buena ubicación. Los limoneros son muy sensibles al frío así que debemos buscar una zona de lo más soleada de nuestro jardín. Lo ideal siempre una orientación sur y si estás viendo este vídeo en el hemisferio sur será al revés. También es importante protegerlos de los fuertes vientos. Son muy sensibles a los fríos vientos que puedan venir del norte en mi caso así que buscaremos una ubicación bien protegida como es mi caso que tengo aquí esto que me hace de pantalla y me frena el viento que puede afectar al limonero. Además los limoneros también son muy sensibles a las heladas así que debemos protegerlos ya lo veremos en otro vídeo de la huertina de Tony. Una vez elegido el sitio ya podemos hacer el hoyo en el lugar elegido de unos 50 centímetros de diámetro por 50 de profundidad. Siempre es mejor hacer un hoyo más grande que la maceta de nuestro frutal para luego poder mejorar la estructura de la tierra sobre todo para que los primeros años a nuestro frutal no le cueste arrancar y desarrollarse. Así que poco a poco con azada y palote vamos haciendo nuestro hoyo. Si os fijáis mi tierra es bastante arcillosa y dura así que también podemos ayudarnos con una herramienta que tenga forma de horquilla en pincho como esta de corona para ir rompiendo la estructura del suelo y que no nos cueste sacarla. Ahora mientras preparamos nuestra tierra para plantar el frutal vamos a sumergirlo 15 minutos en agua para que se nos hidrate perfectamente. Como os comentaba vamos a mejorar la tierra que hemos sacado para mejorar el desarrollo de nuestro frutal sobre todo estos primeros años. Como veis la tierra que yo he ido sacando no es que sea excesivamente buena así que podemos usar humus de lombriz, compost que hayamos hecho nosotros o podemos utilizar este compost orgánico de flower que es un producto 100% natural rico en materia orgánica animal principalmente a base de diferentes estiércoles como el de caballo, oveja o gallina que además estimula la actividad biológica del suelo y mejora sus propiedades físicas y químicas. Para un buen desarrollo de nuestros limoneros es importante que los suelos drenen perfectamente además les gustan los suelos ligeramente ácidos así que vamos a añadir un poco de turba a nuestra mezcla. Mezclamos todo muy bien con la tierra que hemos sacado. Yo estoy utilizando esta azadilla horquilla de corona, una herramienta bastante ligera pero muy funcional. Además con la horquilla vamos a poder conseguir mezclar nuestra tierra muchísimo más fácil sin dañar a las lombrices que tengamos. Con esta herramienta vamos a poder cultivar, airear el suelo o airear el compost fácilmente. También nos sirve para romper el suelo como habéis visto cuando estaba haciendo el hoyo y sacar las malas hierbas y raíces. Y por último, pero no menos importante, si queremos plantarlos bien equilibrados con nutrientes, podemos añadir este abono orgánico para frutales de flower, especialmente preparado para la producción de frutales. Contiene un buen aporte de magnesio, un elemento esencial para la clorofila de nuestras hojas, es decir, para que éstas se mantengan verdes. Además podremos usarlo en años sucesivos para ayudarnos a la floración y sobre todo el cuajado de frutos. Aparte, este abono orgánico nos añade otros elementos tan importantes para los cítricos como es el hierro. Y es que no me digáis que ahora no tiene muchísima mejor pinta la estructura o suelo que le vamos a poner a nuestro frutal. Todo alimento para que crezca sano y fuerte. Una vez tenemos lista la tierra, vamos a plantar. Así que sacamos nuestro frutal, que escurra bien el agua y a plantar. Como en el caso de muchos frutales, viene injertado en el pie, así que es muy importante que a la hora de plantar nuestro frutal el pie no quede enterrado, ¿vale? Siempre lo vamos a dejar por encima. Así que vamos a medir un poquito y vemos que tenemos que añadir nuestro sustrato que hemos ido preparando para que no nos quede el pie del injerto debajo de la tierra. Así que vamos a añadir tierra. Esta que ya tiene otro color. Así. Vamos a ver. Muy bien. Así que ya podemos sacar nuestro frutal de la maceta y lo ponemos aquí. Ponemos el cepellón. Como veis, ya no nos va a quedar enterrado el injerto. Vamos a añadir esta tierra que tenemos aquí y continuamos añadiendo nuestro sustrato. Así que poco a poco vamos a ir cubriendo todo el hoyo. A medida que vamos añadiendo un poco de tierra, podemos apretarla un poquito sin apelmazar con nuestra azadilla. Ya sabéis que a los limoneros le gustan que los suelos drenen muy bien. Como veis, a mí personalmente no me gusta plantar los frutales a ras de suelo porque luego esto me va a venir mejor para el riego y para el acolchado. Con el acolchado conseguiremos, entre otras cosas, prevenir la aparición de hierbas competidoras en nuestro limonero. Estaremos aportando materia orgánica, pero sobre todo en este caso estamos ayudando a retener la humedad y protegiendo el suelo. Además, en invierno siempre estará el suelo menos frío y será una ventaja para la supervivencia de nuestro limonero. Y como siempre, después de haber plantado o sembrado algo, aplicaremos un muy buen riego que nos ayude a asentar el terreno, a quitar las posibles bolsas de aire y a que nuestra planta sufra lo menos por el trasplante. El limonero es un frutal que necesita buenos riegos. Dejarla que se seque o que se seque el terreno durante mucho tiempo puede dañar nuestro frutal. Aún así, también es importante saber que si regamos en exceso, un exceso de agua, sobre todo si el terreno no drena bien, podemos matar a nuestro limonero. Para regar podemos usar una manguera como esta Spansy Pro, que me parece ideal para regar, ya que es muy resistente, ligera y manejable. Además, se puede extender hasta triplicar su longitud inicial. Puedes aportar caudal más concentrado en un punto o hacer riego más suave, donde a lo mejor tengamos por ejemplo flores. Para hacernos a la idea del riego de nuestro frutal, del limonero, debemos pensar en regar mínimo una vez a la semana abundantemente. Y si no llueve, y sobre todo en verano, debemos regarlo algo más si vemos que el terreno se nos empieza a secar. Y una vez terminamos de regar y cerramos el agua, es muy fácil de recoger sin que se retuerza. Ideal para nuestro huerto o jardín. Así que nada, huertonianos, ya tenemos plantado nuestro limonero con las mejores condiciones para que crezca y se desarrolle perfectamente. Iremos viendo más vídeos en el canal, como por ejemplo el que os he dicho antes, de cómo protegerlo de las heladas en invierno. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya servido. Darles las gracias a Mi Hogar Mejor por dejarme colaborar con ellos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!